El Ayuntamiento de Novelda celebrará el Día Mundial de las Aves con una actividad abierta a toda la población en el Parque Oloeste, donde se realizará anillamiento científico y suelta de aves silvestres el sábado 7 de octubre. La Concejalía de Medio Ambiente, en colaboración con el Grupo La Torre, organiza este evento atendiendo al Día Mundial de las Aves Migratorias. La jornada se desarrollará comenzando a las 10 de la mañana y terminará sobre las 12 y está dirigida a todos los públicos interesados en conocer nuestro medio natural. La actividad será desarrollada por un anillador experto homologado por la Sociedad Española de Ornitología. Esta actividad medioambiental persigue tener un carácter científico a la vez que educativo, por lo que invitamos a todas las personas interesadas en participar, de la misma manera, acercarse con niños, niñas, ya que les sorprenderá gratamente el contacto de forma diferente con las aves silvestres. Gracias. 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 Gracias.